Y los internautas reaccionan a la noticia de la ruptura de Huna y Dawn. Los idols han estado saliendo desde el 2016 y se informó que se han separado. Huna publicó en su Instagram, rompimos, decidimos seguir siendo buenos amigos y colegas. Gracias siempre por su apoyo y por cuidarnos amablemente. La noticia ha conmocionado a los fans e internautas ya que se pensaba que la pareja se había comprometido a principios de este año. Los internatos coreanos comentaron, oh no, supongo que ese anillo no era un anillo de compromiso. Pensé que ya estaban casados. Pensé que era una broma. Wow, Dawn presionó como en la publicación de Huna. Quiero decir, pueden terminar, la gente termina todo el tiempo. Estoy tan sorprendida de que terminaron. Estaban tan enamorados no hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Era mi pareja de celebridad favorita. Esto es una gran decepción. Eran tan buenos juntos y no creo que no haya visto una pareja de celebridades que haya salido durante mucho tiempo y que terminaron casándose, entre otros comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Sin duda muchas veces es como que muy extraño que hay muchas parejas que presumen su noviazgo y tres doritos después terminan y muchas veces en malos términos y es como que medio extraño, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas? Aunque yo recuerdo una pareja que duró como nueve años y era Seven y su ex novia. ¿Pero tú qué opinas? Y Seoyeon de G-Idol critica a los 2022 Mama y se vuelve viral. Ante su desempeño, los fanáticos quedaron impactados. La asombrosa actuación del grupo incluyó a Seoyeon presentando My Back a través de un solo de piano casi espeluznante antes de iniciar con un verso de rap épico. Suhua y Yuki impactaron a los fans con su carisma en su presentación. Y Mini y Minyon dominaron el escenario durante la colaboración de G-Idol de Tomboy y Boxing Elena con el grupo rock Haurium. Mientras cada momento de la actuación de G-Idol fue dinámico y cautivador, los fans quedaron atónitos cuando el rap de Seoyeon incluyó un comentario muy directo hacia los premios Mama. Es raro que los idols desprecien las entregas de premios en las que asisten. Aunque sucedió varias veces en los premios Mama 2019, muchos artistas fueron acusados de Sayayagi, manipulación de gráficos. Durante el discurso de aceptación de BTS, Jin llamó la atención a esos artistas por sus métodos. Realmente quiero que vivamos en un mundo donde todas esas canciones se escuchen y obtengan el reconocimiento que se merecen. Sé que hay algunas formas negativas de hacer esto, pero la música debe hacerse de manera honesta. Espero vivir en un mundo donde la música se produzca de buena fe y se escuche de buena fe. G-Dragon de Big Bang también se volvió viral por su actuación en los premios Mama 2014, donde en su colaboración con Taejang, el idol se burló de la forma en la que el programa distribuye sus premios. Ha pasado un tiempo, Mama. Parece que estás dando grandes premios. Están dando muy bien para que no haya una pelea. G-Dragon. Ahora Sojun de G-Idol se ha subido al escenario para llamar a los Mama Awards por dar premios hechos especialmente. ¿Qué premio nos darás este año, Mama? Ya sabes quiénes somos el síndrome del año. Rechazamos premios hechos especialmente. Nueva generación. Nos hicimos cargo de esta generación. Sojun. Los fans elogiaron la franqueza de Sojun y llamaron a este otro momento legendario en los premios Mama. Irónicamente, G-Idol ganó el premio al grupo femenino favorito casi inmediatamente después de la actuación del grupo. Y G nace un cameo especial en los Mama. Junto con muchos premios. BTS también ganó el premio Mama Platinum, que se otorga a los artistas que han ganado los cuatro Dyson a la vez. Como era de esperar, J-Hope parecía muy emocionado durante el discurso. Sin embargo, si el discurso no fuera suficiente, J-Hope tenía un regalo especial para ARMY y no era otro que Jin de BTS. J-Hope explicó. Jin Hyun dijo que había algo que quería decirles a ustedes. J-Hope compartió sus preocupaciones de que pensaran que Jin podría no responder, pero afortunadamente lo hizo y respondió. Oh, J-Hope. Hilarantemente, cuando J-Hope explicó que estaba en medio de su discurso, Jin respondió. ¿Cómo pudiste llamar en medio de eso? Luego saludó a sus fans y dijo lo feliz que estaba de recibir un gran premio. Por supuesto, el idol se emocionó mucho al gritar ARMY, pero también recordó agradecer a los miembros. Hilarantemente, cuando J-Hope estaba listo para finalizar la llamada diciendo, te amo, Hyun, Jin explicó que tenía más que decir. En lugar de hablar sobre el premio, quería desearles buenos deseos a ARMY y dijo, el clima se está poniendo más frío, así que vístanse abrigados cuando salgan. Jin terminó diciendo que aunque no aparecía pronto debido a su alistamiento, regresaría pronto y creería música increíble para ARMY. Explicó, iré y volveré del pozo militar. Después de la llamada, las ARMY se emocionaron mucho y compartieron lo mucho que significa escuchar la voz de Jin junto con el aprecio que le tiene J-Hope para incluirlo en su discurso. Aunque Jin no estuvo ahí físicamente, saludó a sus fans y quiso estar de cierta forma. ¿Pero tú qué opinas? Y esta foto se vuelve viral de Suga. Un ARMY con ojos de águila vio algo en el rollo de cámara de Suga y publicó una captura de pantalla de su cámara en la que grabó en la actuación de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 de Jungkook en sus historias de Instagram. Mirando de cerca, los ARMY se sorprendieron al descubrir que nuestro Lil Miao Miao, Suga parece tener varias fotos de un adorable gato negro en su teléfono. ARMY detectives adicionales notaron que tenía un pequeño rasguño en la mano durante el último Room BTS. Entonces parece totalmente que ahora es un padre gato. Las ARMY se emocionaron imaginando cómo Suga y el gato juegan juntos. Todo el mundo ha estado esperando una revelación oficial y que revele más fotos. Algunos incluso han tomado sus propias manos al hacer un increíble fanart de Suga y el gato en cuestión. Un ARMY compartió en su Twitter que Suga había publicado su gato, publicando lo que parecía ser una captura de pantalla de la publicación de Instagram de Suga que incluía una foto en blanco y negro de él mismo sosteniendo un gato. El tuit se volvió viral con 61 mil me gusta al momento de grabar esto. Los ARMY también esperaban que obtuviéramos una foto de Suga con su gato, pero cuando algunos revisaron Instagram descubrieron la verdad. Fue solo una edición y ARMY jugó su propio fandom. Cuando los ARMY se dieron cuenta de que habían sido engañados, expresaron su desaprobación en los comentarios. Tal vez V tenía razón todo el tiempo. Y Disney Plus anuncia nueva documental de BTS y J-Hope en 2023. La serie documental del grupo se conoce como BTS Moments, Beyond the Star y será originalmente exclusiva de Disney Plus. Presentará historias que nadie ha visto remontadas a su debut, brindando contenido nuevo y emocionante incluso a los ARMY más incondicionales. Veremos un vistazo de las historias nunca vistas de la juventud de BTS y alcanzando el éxito. El documental en solitario de J-Hope, actualmente sin nombre, se centrará en él y seguirá su viaje hasta el lanzamiento de su álbum debut en solitario Jack in the Box, dando un paso detrás de escena con la estrella del pop J-Hope en un próximo documental, con entrevistas nunca antes vistas y más. Las dos obras están programadas para estrenarse el próximo año 2023. Gracias por ver el video.